Bueno, pues vamos a empezar con la última parte del curso. La última parte del curso, yo hace unos años jamás me la habría planteado, que es relacionar STEM con valores y con cultura, incluso con lengua, con lenguaje. Y bueno, es un ámbito que se ha abierto nuevo y que a mí me parece muy interesante y creo que nos puede aportar mucho. Buenos días. Si nos fijamos en el cronograma que puse el primer día, estamos en las dos últimas sesiones. Mirad cómo nos gustaría mucho que hoy, antes de la clausura, haces con vosotros un escape room. ¿Os lo contó Ana? No. ¡Oh! ¡Era sorpresa! Bueno, como queremos hacer una actividad de reto compartido, lúdica, intelectual, pues lo que he hecho ha sido no separar los dos módulos. Van a ir a continuación de manera que juguemos flexiblemente con el tiempo. Intentemos acabar un poquito antes para que tengamos oportunidad de hacer ese reto que creo que os va a gustar mucho. Yo lo primero que quiero que hagamos es que pensemos un poquito, ¿vale? Entonces, tenéis ahí unas preguntas iniciales que quiero que cojáis vuestra libretilla, ya que estamos tanto con las pizarrillas y las libretillas, y dediquéis cinco minutos a escribir ideas sobre esas preguntas en vuestra libreta. ¿Es necesario trabajar los valores desde la educación STEM y por qué? ¿Tienes diversidad cultural en tus aulas? Bueno, el nombre de ella me lo sé, se llama Esther. Buenos días, Esther. ¿Tienes diversidad? Es que, Esther, te lo digo porque me daba mucha pena que no me había aprendido el nombre de todo el mundo y entonces hemos dedicado cinco minutos a compartir nombres. Entonces, no te has perdido nada porque yo ya me sabía tu nombre. Tienes diversidad cultural en tu aula y si la tienes, ¿conoces el contexto? Bueno, y si no la tienes, a lo mejor puede ser que no la conozcas, pero bueno, eso normalmente se percibe. ¿Conoces el contexto cultural de los chicos y las chicas de tus clases? La tercera, ¿puede la diversidad cultural influir en el aprendizaje de tu materia y por qué? ¿Hasta qué punto la lengua es importante para el aprendizaje de tu materia y por qué? Bueno, si os parece, no importa que no hayáis acabado. Yo lo que quería era que reflexionarais un poquito, por lo menos de manera individual. ¿Alguien que quiera compartir lo que ha pensado acerca de la primera pregunta? De si es necesario trabajar los valores en educación STEM y por qué. ¿Mar? Que sí, porque se trata de promover un cambio con el conocimiento. Con el conocimiento no es un fin, sino es una herramienta para provocar cambios. Y un ejemplo, pues, he pensado el volumen, sí que importa. Bueno, no es lo mismo tirar esta botella a un contenedor que es chafarla y el volumen se hace mucho más pequeño y caben muchas más botellas. ¿Alguien más, por favor? Yo, que yo me centré sobre todo en la segunda pregunta y dejé un poco el resto pendiente, ¿no? El tema es que trabajo en educación de adultos y con mucha diversidad cultural, desde 18 años hasta los casi 70 años. Algunos tienen procedencia árabe de Sudamérica y la estrategia que utilizamos a principio de curso es una entrevista personal, sobre todo para conocer sus intereses, sus inquietudes, sus horarios de trabajo, sus horarios de atención familiar. Y le tenemos que realizar un itinerario formativo e intentar adaptárselo a esa realidad de cada individuo. Esa es un poquito la reflexión que había hecho sobre la segunda pregunta. Gracias. 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 Bueno, yo considero que al menos hasta cuarto de la ESO el sistema educativo ha de formar personas en un aspecto integral. Entonces, como parte de ese desarrollo integral de la persona han de estar los valores y desde la ciencia, desde luego, ¿no? La ciencia nunca ha estado exenta de ideología. La ciencia nunca ha estado exenta de ideología. Quizá esa sea la pregunta más trivial que hay. Pues claro que influye la lengua en el aprendizaje, ¿no? Creo que esa tiene... Vamos a profundizar, espero, desde perspectivas que a lo mejor no habíais planteado, pero ¿hay alguien que, por su circunstancia o el contexto de su aula, no haya sentido la necesidad de tener en cuenta esa mirada cultural? No todas las áreas tienen la misma diversidad cultural y muchas veces realmente estamos muy enfocados en nuestra materia. Yo lo digo por mí, ¿eh? Yo lo digo por mí cuando conecto con mi experiencia como docente en secundaria. Yo no tuve oportunidad de profundizar en la procedencia cultural de cada uno de los chicos y chicas de mi aula. Tampoco era un aula bastante homogénea en teoría, pero no sé, ¿alguien que quiera comentar algo? O que a lo mejor piense, yo no sé, se me ocurre, ¿no? Quizá para mí no es importante adaptarme a cada contexto cultural, sino crear una cultura nueva compartida y realmente prefiero pasar de puntillas entre las diferencias culturales. Son ideas que pueden surgir. Yo por lo menos son cosas que yo me he planteado, porque como este es un ámbito que surgió nuevo para mí hace un par de años y me ha parecido muy interesante, pues sabía muy poco y he aprendido con muchas ganas, ¿no? Y espero poder seguir aprendiendo sobre él. Bueno, si os parece, ya que hemos reflexionado un poquito, vamos a meternos de lleno. Mirad, los objetivos del módulo son, en primer lugar, discutir, que seamos capaces de identificar retos cuando tenemos una clase multicultural, ¿vale? Hemos hablado de la diversidad desde distintas perspectivas, ahora nos vamos a centrar un poquito en la perspectiva de valores y de cultura, y que conozcamos técnicas y herramientas, estamos intentando daros cosas concretas para superar esos retos, ¿vale? Que identifiquemos aspectos culturales de las materias STEM. Ana, por ejemplo, ha dicho, la ciencia no está exenta de valores, ¿vale? Todo el mundo tiene la misma idea de ciencia o todo el mundo tiene la misma idea de matemática o todo el mundo tiene la misma idea de ingeniería. Y luego también ser capaces de identificar barreras de aprendizaje y, de nuevo, conocer estrategias para superarlas. Reflexionar sobre nuestro propio conocimiento y sobre los valores que nosotros tenemos, que los valores tienen muchas veces un carácter implícito y no somos tan conscientes de ellos. Y tenemos que vivir determinadas experiencias para que de pronto pensemos, ¿yo por qué reacciono así o por qué interpreto las cosas así? Y es que tengo ahí un valor del que a lo mejor no soy tan consciente. Y es importante, pues, eso, identificarlo y tener conciencia. Experimentar técnicas para promover la interculturalidad, la empatía, el respeto, la toma conjunta de decisiones en situaciones de controversia. Vamos a hablar un poquito más de controversia. Y, por supuesto, aplicar los contenidos del curso a vuestra práctica. Eso para nosotros es esencial. ¿Tenéis alguna duda respecto al objetivo? Bueno, pues, quiero que empecemos con una dinámica. He traído una caja, una caja muy especial, porque está llena de vidas. En esta caja hay cinco vidas. Entonces, quiero cinco voluntarios. Bueno, me gustaría que fueran tres chicos y dos chicas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me faltan dos chicos. Podéis cogiendo un papelito. Sí. Ahí. Me falta un chico. Gonzalo ya venía. Venga, gracias, Cándido. Muchas gracias. Bueno, mirad, me voy a poner al fondo de la clase. ¿Vale? Y, bueno, lo primero, tengo que dejaros cinco minutos para que os enteréis de quiénes soy. ¿Vale? Ellos van a intentar representar esa vida que les ha tocado. No he diferenciado entre chicos y chicas. Es decir, que puede haber un chico que encarne una vida de una chica. Hay tres chicos y dos chicas, pero no lo hemos... Ha sido aleatorio. ¿Vale? Entonces, me voy a poner al final de la sala y voy a haceros preguntas una vez que os conozcáis a vosotros mismos. Voy a hacer afirmaciones. Entonces, si con lo que yo digo, vosotros os sentís identificados, dais un paso de gigante. Si no, o no os movéis, o incluso si consideráis que es lo contrario, dais un paso hacia atrás. ¿Vale? Entonces, separaros un poquito, separaros un poquito para incluso poder moveros hacia atrás. Mirad, vamos a hacer... Claro, es mejor eso. Si queréis poneros como a esta altura, poneros como a esta altura para poder moveros hacia adelante o hacia atrás. Venga, empiezo con la primera, ¿vale? Estáis haciendo trampas, ¿eh? Venga, empezamos. Me gusta ir a la escuela y me siento valorado y afectado. Me gusta mi familia y mis padres me ayudan y me estimulan. Tengo recursos y un ambiente adecuado para estudiar en casa. Me encantan las ciencias y saco buenas notas. Me encantan las matemáticas y disfruto en clase. Cuando sea mayor, tendré muchas posibilidades de continuar estudios superiores en STEM y de encontrar un buen trabajo. Vale, bueno. Pues ahora nos van a contar sus circunstancias personales. ¿Vale? Si quieres empezamos por Elena. Tengo 14 años, me encanta resolver problemas matemáticos y tengo un libro de problemas de lógica en casa. En clase saco muy buenas notas y voy por delante de los demás. Y mi profesora me aporta materiales extra y actividades cuando cumplo con los objetivos establecidos para el resto de la clase. Mis padres tienen ambos estudios superiores. Mi profesora está en contacto con mis padres y les está informando sobre clubs y competiciones matemáticas. Me encantan las ciencias. Saco muy buenas notas en ciencias. Mis padres trabajan en la facultad y mi casa está llena de libros y recursos educativos. Me gusta mucho mi vida y mi familia. Frecuentemente visito con mis padres museos, ferias de la ciencia y disfruto comentando con mis padres lo que aprendo en clase. Tengo 13 años. Llegué con mi tío Mohamed en una patera. Ah, Rashid. Mi madre murió durante el viaje, embarazada de mi hermana. He experimentado a menudo el rechazo de chicos y chicas de mi edad y me cuesta seguir las clases de matemáticas y ciencias. No me gusta ir a la escuela. A mi tío le cuesta encontrar trabajo. Vivo en un piso compartido, con otra familia y con pocos recursos. Me llamo Maya. Soy una chica de 15 años, de origen peruano, que vive en un barrio marginal. Tengo una madre soltera que pasa todo el día trabajando para salir adelante y llega muy tarde por las noches. Mi barrio es muy peligroso y conflictivo. Trato de trabajar duro en la escuela, pero me cuesta seguir las clases y no sé cómo hacer los deberes. Frecuentemente he experimentado racismo y rechazo. Me siento insegura e inferior a los demás en clase. Soy Pavel. Has vivido la mayor parte de tu vida viajando por Europa, del este, en una caravana de gitanos. Has estado en cuatro escuelas diferentes de primaria, en lugares distintos. Has dejado de estudiar al cumplir los doce. La gente de tu caravana tiene su propia lengua. Tienes poco dinero y poca preparación para conseguir un buen salario. Has experimentado discriminación por tu origen todo el tiempo. Te cuesta seguir las clases y prefieres ofrecer una imagen en clase de pasota y rebelde. Quede inepto. Bueno, ¿hay alguien que quiera comentar algo de la dinámica? Eran cinco casos, pero había dos extremos. Hay grises y hay hijos de titulados que también se han movido mucho. Entonces, digamos que aquí hacemos dos clases y ya está. Seguro los sacamos adelante muy bien. Pero lo que tenemos son 20 casos. ¿Algo más que queráis compartir de la dinámica? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero y pienso que la realidad del aula es muy diversa. Pero pienso que a veces olvidamos las circunstancias de las que vienen los alumnos y las alumnas. Y sabemos que el aprendizaje se produce cuando el nivel de activación de la persona está en una franja determinada. Si está por abajo, está hipoactivado. No se produce aprendizaje. Que esos son los pasotas. Pero muchos de esos niños y niñas se encuentran hiperactivados. Tampoco pueden aprender. Ellos pueden estar en clase, pero su propio miedo, el miedo, la experiencia de rechazo, le hace que no aprendan. Están hiperactivados. No se puede producir aprendizaje ahí. O sea, que son muchos los condicionantes. Y el estrés económico de la familia produce eso. A mí, digamos que a nivel estético, como estaba planteada la actividad, también me causó incluso un poquito de impacto. Ver cómo distintas realidades de chavales con edades adolescentes, cómo se van separando sus mundos. Y cada vez unos se separan más de otros. Unos que progresan en esta sociedad y otros que se quedan en la marginalidad. Digamos que esa estética me causó una cierta sensación. Que visualizándola de esa manera me parecía, me llegó un poquito más hondo. Gracias. Mira, sí. Juan Antonio. No, no, no. La parte de compartir. Sí, bueno, yo lo que quería hacer una pequeña reflexión es que la teatralización que se ha hecho y viendo las preguntas que se han planteado a las personas, nos da que pensar, por lo menos a mí me da que pensar, que son unos estereotipos que parece que son los que reforzamos en nuestra sociedad. Lo de nuestra sociedad lo pongo entre comillas. Que es lo que sirve, lo que clasifica a las personas, quizá un poco cruelmente o de forma violenta. Y lo hemos visto aquí muy claro. O sea, cada condición que se le iba añadiendo, a medida que tú se la has ido ofreciendo, se la has ido leyendo, ha causado más brecha. O sea, bueno, se ha visto aquí físicamente. O sea, es que ha sido muy elocuente cómo se han ido separando a medida que se le han ido poniendo estereotipos de nuestra sociedad. Que a nosotros nos pueden parecer bien, que sean ideales para nuestros hijos también, que les gusten las ciencias, que les guste todo lo que tal. Pero que eso lo hemos puesto nosotros, que son reglas nuestras y que algunas veces el efecto no es el deseado. O sea, cuando separamos, solo era eso. Cada vez que os doy la palabra, digo de verdad que a mí, a veces cuando montamos un curso, a mí me gustaría no hablar nada y escuchar. Porque me resulta tan estimulante escucharos. Es tan importante escucharos. Gracias. Siempre enriquecéis mucho todas las actividades. Mira, una de las cosas, yo a estas sesiones le he dado muchas vueltas. Y una de las cosas que he intentado, porque también tengo que daros algo de contenido, ¿no? Pero he intentado buscar o seleccionar actividades que den un mensaje implícito. Es decir, algunas de las cosas que vamos a hacer esta mañana las vamos a trabajar con dinámica. Porque también os pueden servir como técnica. Es decir, esto es una técnica para despertar la empatía, que se llama pasos de gigante, ¿no? O ponerse los zapatos del otro, como dicen los guiris, ¿no? Ponerse los zapatos del otro. Pues así a lo largo de la mañana vamos a experimentar algunas técnicas que luego también os pueden resultar útiles en una clase donde queréis generar una atmósfera de respeto, de tolerancia, de conocimiento mutuo y de aceptación mutua. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir discutiendo las preguntas que yo había planteado inicialmente, ¿no? La primera era por qué una educación esté en valores, ya lo habéis dicho vosotros. Somos responsables de educar no solo en conocimiento, sino de manera integral como persona, en valores, en destreza y de favorecer el desarrollo potencial y una ciudadanía, ese modelo de ciudadano, de sociedad que nosotros aspiramos cuando pensamos en un mundo mejor, ¿no? Y luego, pues también porque el entorno cultural y la procedencia pueden ser la causa de algunas barreras de aprendizaje. Eso es algo muy interesante para un docente. Si de verdad quiero que todos mis estudiantes se monten al carro, yo tengo que saber identificar qué barreras de aprendizaje tienen. Y algunas de ellas pueden tener que ver de dónde vienen ellos, su entorno familiar, su entorno cultural. Y hay otra razón más, ¿vale? Que tiene que ver con el hecho de que, bueno, eso que ha comentado también Ana de la ciencia no está exenta de valores. La ciencia es un producto humano y no ha estado exento de valor nunca. Pero es que precisamente hoy en día las implicaciones, las relaciones tan fuertes que hay entre ciencia, tecnología y sociedad, pues hace más necesario que nunca que no perdamos la perspectiva en valores. Y os voy a intentar explicar un poquito por qué. Sabemos que si miramos ahora mismo a nuestro alrededor, decidme cuántos elementos naturales tenemos y cuántos artificiales. ¿Cuántos elementos naturales y cuántos artificiales tenemos ahora mismo en este aula? Lo más natural que hay somos nosotros. Y tampoco estamos tan naturales. O leemos bien, estamos duchados, yo maquilladas, vamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque vivimos en un mundo inventado, ¿no? O sea, la influencia de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas es bestial. Y sigue avanzando a pasos vertiginosos. Y muchas veces se generan conflictos, ¿no? Lo que nosotros llamamos controversias. Las controversias socioscientíficas surgen cuando se plantea un problema social que realmente está vinculado con ciencia y tecnología, ¿no? Muchas de las aplicaciones científico y tecnológicas que tenemos, pues a lo mejor ponen en peligro el medioambiente, la salud. Generan desigualdades sociales también. El ejemplo que comentaba yo el primer día acerca de la tecnología, ¿no? De hasta qué punto nos gusta o nos sentimos tentados de cambiar de móvil, cambiar de ordenador. Y a veces no somos conscientes del impacto tanto medioambiental como social que tiene eso. ¿Sabéis que hay algunos móviles que son coltán free? ¿Habéis visto los móviles que son libres de coltán? Bueno, pues porque el coltán conlleva una problemática social muy seria que tiene que ver con las circunstancias de esclavismo infantil con las que se extrae el coltán y la financiación de una guerra civil en el Congo, ¿no? Entonces, pues que la gente vivimos ciegas a muchas caras del desarrollo científico y tecnológico. Y luego hay otro tipo de aplicaciones que pueden entrar en conflicto con aspectos éticos y morales. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros que nos viene siempre a la mente tiene que ver con la ingeniería genética, ¿no? ¿Dónde están los límites? Se investiga con embriones, ¿qué pasa luego con los embriones? ¿Hasta qué punto es ético hacer un test genético para seleccionar a gente antes de contratarla para un trabajo, por ejemplo? ¿Quién estaría a favor de utilizar terapias, o sea, manipulaciones genéticas para entre un grupo de embriones seleccionar el que no es portador de una enfermedad hereditaria, por ejemplo? Entonces, hay un montón de temas que son realidades. Y entonces, pues, surge la inquietud asociada al concepto de investigación e innovación responsable de que nosotros queremos una ciencia para y con la sociedad. Es decir, los procesos y los productos de la ciencia no pueden estar divorciados de los valores fundamentales de la sociedad. Y para eso, ¿quién tiene que tomar las decisiones? ¿Los políticos? ¿Los científicos? ¿Tienen los ciudadanos algo que decir? Y si tienen los ciudadanos algo que decir, tienen que tener conocimiento. Porque hoy en día somos muy fácilmente manipulables si no tenemos conocimiento. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son sobre todo un negocio que buscan el sensacionalismo, vender la noticia y mucha de la información que se nos envía, pues, no tiene rigor científico, no es digna de credibilidad. Y entonces, la ciencia que enseñamos en la aula o las materias estas no pueden estar tan lejos de la que hace falta para tomar decisiones en el mundo en el que vivimos. Y de ahí se conecta con la alfabetización externa. Necesitamos ciudadanos con conocimiento mínimo, pero también con valor y con estrategia para participar activamente en la sociedad y tomar decisiones. ¿Tenéis alguna pregunta en esta línea? Mira, este tema es amplísimo. Podríamos hacer muchísimas dinámicas de esto. Hay muchas actividades muy chulas y hay proyectos que están dedicados a generar actividades de aula para trabajar controversias sociocientíficas con el objeto de alfabetizar en extien. Como no tenemos tiempo, yo lo dejo apuntado y como vamos a seguir en contacto, cualquiera, a lo mejor algunos habéis utilizado materiales de Engage ya en vuestras clases, que es uno de los proyectos que nosotros hemos estado implicados en un proyecto anterior que es el proyecto Parris, que también ha estado trabajando el tema de las controversias en el aula. Entonces, yo lo dejo ahí apuntado y vamos a seguir porque tenemos muchas caras del prisma que explorar, por lo menos que sepáis que están ahí y que luego en función de vuestras necesidades y vuestros intereses, pues le dedicáis más tiempo o menos. Bueno, pues si volvemos un poco a alguna idea de por qué STEM y valores, la primera decíamos que porque necesitamos alfabetizar en STEM y educar integralmente y la segunda porque el entorno cultural y la procedencia a veces puede traer barreras de aprendizaje. ¿Qué tipo de barrera? Pues una de las más inmediatas cuando es alguien que no domina nuestra lengua, pues la dificultad para comprender, ¿vale? Una barrera de lenguaje. También la dificultad para comprender e incluso aceptar elementos de otra cultura. Yo no sé si alguna vez vosotros habéis planteado un clase, cuando ponéis un ejemplo o elegís una actividad, ya que habéis estado trabajando tanto con textos, que le hemos dedicado bastante tiempo en este curso, si habéis pensado en si ese ejemplo tiene sentido para todos vuestros estudiantes. No lo sé si alguna vez os lo habéis planteado o si es el más adecuado o si a lo mejor con ese ejemplo, ese contexto alguien se puede sentir violento, incómodo y entonces ya no estamos fomentando el aprendizaje. Cuando la persona se siente invadida en algo que es muy íntimo para él o para ella, ¿vale? Entonces puede haber conflicto de valores, incomodidad. Yo esto no me lo había planteado antes, ¿eh? Antes de empezar en este ámbito yo no me lo había planteado desde la didáctica de la ciencia. También podemos tener rechazo, discriminación, es decir, un entorno afectivo negativo que bloquee nuestro aprendizaje, ¿vale? Y luego hay otro ámbito que a mí me parece apasionante porque casi, casi que lo estoy descubriendo ahora, lo he descubierto hace muy poco, que es el de la identidad. Yo digo, por Dios, la identidad, qué filosófico, ¿no? Qué psicológico. Bueno, pues ahora os voy a dar unas pinceladas de qué se quiere decir por eso de identidad en STEM y por qué ahora de pronto se le está prestando tanta importancia, ¿vale? Pero de alguna manera tiene que ver con que el estudiante es incapaz de identificarse personalmente con lo que le estáis proponiendo que haga. Entonces, como no lo entiende, ve que no es capaz de hacer cosas, no se siente competente, se siente un poco inútil o a mí es que esto yo no lo entiendo, no se me da bien, pues como no se identifica, lo deja de lado, no se monta al carro, no sigue, ¿vale? Y vamos a ver, porque creo que no se trata solo de identificar problemas o retos, sino de conocer qué podemos hacer para superar esas barreras, ¿no? Pues vamos a intentar ver algunas o a discutir cómo fomentar un clima de conocimiento o reconocimiento y de apreciación, de respeto, de tolerancia, es decir, vamos a ver técnicas para favorecer la comprensión mutua, la empatía, la que acabamos de hacer es una de ellas, es una técnica para fomentar la empatía, ponerse en el lugar de otro. Vamos a intentar buscar elementos en común porque dentro de la diversidad cultural todos somos personas y todos van a ser chicos y chicas más o menos de la misma edad en vuestra clase y a lo mejor si empiezan en un mundo tan globalizado como el actual, empiezan a comentar, pues cuál es tu película favorita, cuál es tu comida favorita, dime un momento muy feliz de tu vida, pues que a lo mejor a pesar de esas diversidades culturales encontramos que en el fondo somos personas con miedo y deseos comunes, ¿no? Y que tenemos mucho que nos une, aparte de las diferencias culturales. Entonces, favorecer la comunicación, utilizar herramientas para desarrollar la argumentación en el aula, sin comunicación no nos conocemos, si no nos conocemos no nos entendemos, no nos respetamos, no nos valoramos, nos rechazamos. Se genera un clima de aula que no ayuda al aprendizaje. Otro aspecto que yo creo que es muy interesante como docente es la capacidad para utilizar diferentes lenguajes y formas de representación para facilitar la comprensión, sobre todo cuando hay barreras, ¿no? Barreras del lenguaje. Desarrollar sensibilidad cultural a la hora de elegir recursos, actividades, ejemplos, de manera que seamos respetuosos y que esos ejemplos y esos contextos sean significativos para los chicos y las chicas. Y luego, en relación con la identidad, pues proponer proyectos que conecten con la realidad y permitan la integración de múltiples inteligencias y talentos para desarrollar eso, la identidad en este. Entonces, la siguiente diapositiva, lo que yo he preparado, las diapositivas las vais a tener todas en la plataforma, en las carpetas. Pero además yo precisamente en este tema tengo un montón de artículos, de manuales y de que compartís con vosotros porque como es que hay tanto y tan poco tiempo para verlo, pues os iré dejando materiales para que cada uno en función de sus intereses o necesidades lo vayáis consultando, ¿vale? Pero sí que he querido de alguna manera relacionar algunas de las barreras que hemos dicho de los retos con algunas estrategias, que no son todas, son algunas, por supuesto, ni mucho menos, son algunas, ¿no? En relación con el lenguaje, pues cómo usar distintas representaciones y lenguaje al fin y al cabo para potenciar la comprensión. Luego vamos a tener un pequeño debate si nos da tiempo porque me ha resultado interesante encontrar una investigación a lo largo de muchos años relacionada con este tema que me parece muy importante. Si tenemos un alumno que no domina bien el castellano, el español o lo que sea, o la lengua de nuestra clase, tenemos que forzarlo, entre comillas, para que aprenda la lengua lo antes posible o debemos de ser tolerantes y permisivos y dejarle, ayudarle y dejarle que utilice otras lenguas, ¿vale? Vamos a tener un pequeño... vamos a aplicar una pequeña estrategia de argumentación para discutir eso. Y luego os voy a pasar el documento con los resultados de la investigación. Cuando tenemos actividades que entran en conflicto con normas y valores, pues, bueno, desarrollar la sensibilidad cultural, os voy a enseñar una actividad que hay que también me parece interesante con tarjetas de dilema. ¿Le haría esto en una clase con esta circunstancia? Cuando tenemos estudiantes que por su procedencia pueden sufrir o son susceptibles de sufrir rechazo y discriminación, pues, generar en clase oportunidades para que los estudiantes desarrollen empatía y se aprecien, se entiendan unos a otros y se valoren. Y luego el tema de la falta de identidad, pues, también lo voy a comentar un poquito más adelante con técnicas de cómo plantear otro tipo de actividades que facilite el desarrollo de la identidad en estudiantes con distintas inteligencias, con inteligencias múltiples y distintos talentos. Que no se identifican con el tipo de actividades a lo mejor más tradicionales que venimos usando en las clases. ¿Tenéis alguna pregunta en relación con esto? Voy muy rápido. ¿Tenéis alguna pregunta? Rubén, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora otras poquitas de dinámica, ¿vale? Os he soltado mucho rollo muy rápido. Vamos a hacer otra pequeña dinámica, pues, con un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner una situación, ¿vale? Mirad, esto, el otro día Antonio empezó su charla de contextos poniendo una foto. ¿Recordáis la primera foto que puso? De una bicicleta. No lo dijo, pero uno de los de la bicicleta era él. ¿Por qué lo digo? Pues, porque yo muchas veces cuando empezamos a preparar material para los cursos, intentamos que sea significativo para nosotros, créennoslo nosotros para poder compartirlo, ¿no? Entonces, yo esta actividad me surgió porque en mi vida he oído conversaciones relacionadas con esto, ¿no? Entonces, pues, yo he pensado al respecto, ¿vale? Esto, como otros muchos ejemplos que os ponemos o cosas que traemos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué opináis de que las chicas musulmanas vistan su velo en colegios españoles? ¿Creéis que es importante que se adapten a las normas y a las costumbres del lugar al que vienen para evitar la discriminación y promover la equidad? ¿O creéis que es bueno dejarles que vistan su velo? A ver, opino que las personas, chicas o no, musulmanas o no, en colegios o no, vistan, según creo que está recogido la norma principal, según su libertad. Perdón, el velo o lo que sea, sí, puede ser muy tolerante, puede llevarlo, pero a lo mejor en su cultura es sumisión. Entonces, se establece un conflicto, que es lo que a mí me preocupa mucho. ¿Quién determina los valores? Yo ya que estoy al lado, en mi centro tenemos tres alumnas con esa situación y el debate incluso llegó al consejo escolar. Puedo decir que en mi centro hay de todo tipo de, bueno, personas que siguen determinado tipo de política, es bastante variado, bastante democrático, pero fue bastante confuso el tema porque al final era, solo las chicas llevan esa prenda de vestir, por lo tanto, había una desigualdad de género y se votó al final entre los alumnos, padres, profesores, que al final no deberían llevar la prenda porque después de todos los estudios que se hicieron, efectivamente, esa prenda se diferenciaba que era o mujer o hombre, si lo llevaban o no lo llevaban. Por eso, en una educación democrática, si lo llevaban ellas, deberían llevarlo ellos o, por lo menos, que fuera algo que no distinguiera el sexo. ¿De acuerdo? Fue lo que se concluye. No es que esté yo de acuerdo, pero eso fue lo que se votó. Muy bien, gracias. En mi centro también tuvimos una alumna que llevaba velo y el problema gordo fue con el profesor de educación física que decía que se negaba a hacerla correr con la cabeza tapada porque podía ser un problema. Aún así, se le permitió llevar totalmente el velo. Bueno, yo creo que todos hemos tenido experiencias de este tipo. Entonces, a ver, yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien en un periodo relativamente aceptable de tiempo, muchas de las chicas dejan de llevar el ajillado. A ver, ese es el vínculo que tienen con de dónde vienen. Entonces, si tú radicalmente se lo quitas, lo que generas es, tú prohíbes por mis narices. Entonces, sí que es verdad que muchas veces depende también de a qué mezquita vayan, que se radicalizan más o menos. Pero si tú has hecho tu labor, muchas de ellas, no la mayoría, acaban quitándoselo. Yo creo que no deberíamos de ser radicales y deberíamos de tener cierto margen. Lo que pasa es que sí que es verdad que tú en marzo, por lo menos para aquí en Valencia, hacer educación física a la una de la tarde con un hijab te da un jamacuco. Vamos, te quedas. Entonces, yo creo que la negociación siempre es lo mejor. Lo que pasa es que a veces, es decir, todos somos radicales. De los que llevan el hijab y los que no lo llevamos. Vale. Yo cuando tengo alumnas, a mí me corroe el verlas así. O sea, personalmente. Y hago un esfuerzo sobrehumano por no decirles, pero tú quítales de esto, ¿no? Porque claro, es muy, muy controvertido. Pero obligar a alguien a que haga algo es peor a veces. En la zona donde estoy yo, sí que hay un buen índice de musulmanes. Y yo lo que he notado en la zona, en uno, dos, tres institutos que he estado ya en los últimos 15 años, es que es al revés. Antes no veías a casi ninguna chica de primero de la ESO con velo. Y ahora las ves a todas. Y sí que parece ser, pero claro, nosotros igual no podemos llegar hasta ahí. Depende mucho del imán. Debe depender mucho del imán, porque tampoco me atrevo a asegurar algo. Pero aquí, en los institutos, yo me acuerdo que hace 15 años, muy pocas. Pero es que ahora, no voy a decir todas, pero prácticamente todas y desde primero. Yo considero que es conveniente mantener una postura alejada del etnocentrismo, ¿no? Existen muchos más valores. No solamente son los nuestros, ¿no? Sí podemos estar de acuerdo en que es una práctica machista, pero también es cierto que esa es la punta del iceberg. Si tú atacas a la punta del iceberg, la persona simplemente se siente mal, pero no ha evolucionado en nada. También me parece un poco egocéntrico pensar que es el único punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros consideramos como sociedad que eso responde a cuestiones machistas, que probablemente lo pensemos, entonces vamos a luchar desde el machismo para que esa persona decida renunciar. Pero creo que la prohibición, como mínimo, supone un ataque y un rechazo. Simplemente que un poco lo que comparto, un poquito algunas ideas que acaba de expresar Ana y la transformación del propio... O sea, yo siempre, cuando he tenido la oportunidad casi constantemente, siempre creo que ese trabajo del sistema educativo, de los valores que compartimos como sociedad que irán poco a poco calando, no creo que se produzcan transformaciones tan rápidas. Hay factores también muy poderosos que están viviendo la persona y pensando en la persona que tienes delante, deseas que sea una transformación progresiva y en una mirada de futuro a la que nuestra contribución, planteando cuestiones de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, del valor de la mujer, también en la ciencia, pues me encantará ver qué pasa en los próximos años. Es que, bueno, hay un montón de vertientes, un montón de variables en todo esto, pero el otro día por la tarde nos estuvimos viendo y comprobando cómo la historia ha discriminado a las mujeres, ha dejado a las mujeres ahí y nos quejábamos porque eso se había permitido, no sé qué, no sé cuánto, era una sociedad machista por la religión, por la cultura, por todo y ahora nos quejamos de que en su momento no se luchara. Sin embargo, ahora vemos una situación totalmente machista que discrimina a las mujeres, sin embargo decimos, pero bueno, ¿cómo vamos a entrar ahí? Porque es que es su religión. Entonces, no sé, es muy complicado, hay demasiadas variables, pero esto se contradice con lo que el martes nos estuvieron contando. Yo creo que si siguiéramos el discurso del martes no hay que permitirlo, simplemente porque es constatado que es una actitud machista, no es una cosa de otra cosa. Nada, muy breve. Mi centro es católico, pertenece a una congregación religiosa, nosotros tenemos una aula de enlace y en la aula de enlace, pues allí, claro, hay de todo y hay niñas musulmanas y van con velo y ahí están. O sea, no se les va a decir nada, es verdad que habrá que hablar en un futuro a nivel de ejercicios físicos, pues igual que cuando hacen el ramadán, a mí se me ponen los pelos de punta, están haciendo ejercicios físicos y sabes que no han comido, muchos chicos sobre todo. Entonces, yo no sé, se trata un poco de integrar culturas y tratar de ver cuál es el punto de conexión en vez de separar, ¿no? Entonces, hay que dar tiempo, o sea, eso es tiempo y dedicación y observación y interés. Yo también seré muy breve. El Quijote decía que donde fueres, haz lo que vieres. Repito, si este curso se hubiera hecho hace 10 años, los chicos llevaríamos todos pantalón largo. Si esto fuera un examen de oposición, tribunales o no, los chicos llevaríamos pantalón largo. Las chicas podrían llevar vestido tan corto como quisieran. Occidente tiene los mismos rasgos hombre-mujer que la hijab. Y podríamos derivar más. Yo creo que la forma de combatir el machismo en este caso no es prohibir su acceso al centro. Quizá es promocionarlo. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces es de empoderar a las chicas musulmanas. Nosotros lo vemos como un todo, ¿vale? Pero hay muchísimas mujeres musulmanas que no llevan velo, que ha sido una decisión de ellas. O sea, no se les puede pedir una mega valentía a unas niñas de 12 años que se las deja caer aquí y recaer sobre ellas el hecho de formarse o no formarse. Yo he hablado con muchas madres musulmanas que dicen, yo no me quito el velo por respeto a mi marido, pero no quiero que mis hijas lo lleven y por eso las he traído aquí. Quiero decir que no es un todo de que todo el mundo dice aquí, amén, y todos hacemos. Entonces, es muy diverso y ellas tienen que ver y también tienen que entender cómo las mujeres occidentales nos hemos ido empoderando poco a poco, ¿no? Que es la palabra de muda. Y ellas poco a poco irán haciendo un cambio. Entonces, probablemente dentro de 50 años, la decisión, o dentro de 70, la decisión de llevar velo o no de ellas en sus países será de ellas. No se ha dado ni de sus maridos ni de sus gobiernos. Lo que pasa es que tanto el mundo occidental como el mundo oriental estamos yendo hacia un extremo excesivamente conservador o radical. Y eso hace que todas las posiciones se radicalicen. Entonces, yo creo que hay que darles las armas a las chicas para que se empoderen. Yo he visto gente que se quita el velo al entrar en el colegio y se lo pone cuando sale. Y hay gente que no. Entonces, es muy, muy diverso las reacciones de ellas porque no es un todo. O sea, es que lo vemos todo como si fuera o hiab o no hiab. Y no, no es así. Es mucho más diverso el mundo musulman. En la misma línea que comentaba, si me oye aquí con el micro, en la misma línea que comentaba Ignacio, yo recuerdo cuando yo era pequeña las señoras mayores se ponían un velo para entrar en la iglesia. ¿Lo recordáis? Se ponían velos, se ponían guantes. Bueno, yo lo que iba a comentar era eso justamente. Eso es de hace 50 años y creo que tenemos toda la imagen grabada de la señora en los pueblos con su cabeza cubierta y la media en pleno agosto, años después de que hubiera muerto el marido. Bueno, entonces, las mujeres han tenido que empoderarse. No hemos tenido que empoderar para llegar hasta aquí. Ellas están en ese camino y creo que hay que apoyar a ellas y a ellos porque a ellos también les supone una gran contradicción permitir ahora que su hija, que su mujer se quite el velo. Pero ellos también tienen que luchar, así que ellos necesitan un soporte y ellas también. Vale, a mí en principio me da la sensación, igual estoy equivocada, que compartimos todo en una postura muy similar. Entonces, yo ahora voy a hacer dos cosas con esta situación. Voy a mostrar un par de técnicas a la hora de argumentar y discutir un tema. Mira, pasa muchas veces que se llaman controversia o se llaman dilema porque no es fácil llegar a una solución. Las cosas no son blancas o negras, tienen muchas lecturas. Es lo que decimos, a lo mejor sería interesante si eso es un elemento de discriminación o de represión, trabajarlo, pero no puedes prohibirlo. Entonces, voy a daros ejemplos de técnicas que hay para facilitar la argumentación y luego voy a provocaros un poquito con un testimonio de una chica. Es como vamos a seguir evolucionando. Mirad, cuando se discute un tema de controversia y pueden surgir controversias también en aulas interculturales o multiculturales, cuando entran en conflicto el respeto de las costumbres, de los hábitos, de los valores culturales de un individuo con los derechos del resto, por ejemplo. Es decir, yo recuerdo una visita que tuvimos a un aula de refugiados en Alemania que los educadores que estaban con el grupo de refugiados del aula nos comentaban que ellos habían tenido que empezar desde cero y desde cero eran, desde en el aula había bastantes hombres musulmanes y desde cero eran, desde poner unas condiciones de vamos a funcionar desde el respeto mutuo. Y el respeto mutuo supone igualdad entre hombres y mujeres aquí en el aula, cuando hay hombres musulmanes y mujeres también musulmanes o no, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchas veces hay que buscar un compromiso entre el respeto tanto de costumbres como de derechos y de valores de todas las culturas que están en el aula, ¿no? Entonces, una cosa que puede ayudar cuando se discute un tema, que incluso lo podéis hacer en clase, conectado con algún tema STEM o buscando la conexión de alguna manera, es utilizar esta tabla que parece también muy obvia, pero un instrumento muy potente y es en un lado poner beneficio y perjuicio y cuando se habla, por ejemplo, de beneficio, pensar beneficio a nivel individual y a nivel global o social, perjuicio a nivel individual y a nivel global y social. ¿Para qué? Para evitar que entren en conflicto, es decir, que lo que puede ser algo bueno para la persona sea malo para el resto, ¿vale? Entonces, parece algo muy obvio, pero es algo muy potente, que ayuda de alguna manera a poner en la balanza los distintos argumentos y a intentar tomar una decisión democrática, ¿vale? Lo podíamos haber hecho de alguna manera con esto, con este tema, ¿vale? Con el de la yihad. Hay otra técnica también en este sentido que quería compartirla con vosotros, que es utilizar un diagrama como el que veis en la diapositiva, es decir, identificar argumentos emocionales y argumentos racionales. Primero decir si estás de acuerdo o no y luego que pienses un poquito y reflexiones si tu postura está más vinculada a emociones o a sentimientos o a argumentos racionales, ¿vale? Todo este tipo de herramientas puede ayudar mucho a la comprensión mutua en el aula y a la negociación y a la argumentación y a la toma conjunta de decisiones. Vamos a utilizar algunas de estas técnicas para otro tema un poquito más adelante, ¿vale? Lo podríamos haber hecho con este ejemplo de la yihad, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es intentar provocaros un poquito con… A veces nos ponemos a opinar de un tema sin preocuparnos por ver cómo se ve el tema desde otro lado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Lidia ha hecho algunas alusiones a testimonios del otro lado, es decir, de una madre que dice, bueno, yo he visto la yihad, pero yo si por mí fuera, lo hago por respeto a mi marido, pero si por mí fuera, mi hija no lo haría, ¿no? Bueno, pues yo me pregunto, ¿todas las chicas que visten yihad lo viven así o lo sienten así? Porque yo sí que recuerdo que, por ejemplo, yo pienso… Siempre que reflexiono sobre algo, que me presentan alguna información, claro, eso nos pasa a todos, ¿no? Lo relacionamos con nuestro conocimiento, nuestras experiencias previas. Que yo pienso en mi abuela, que ella tenía sus principios, sus costumbres, y si tú le intentabas arrancar esa costumbre, decís, pero qué tontería, pero es que hay que ser más liberal, pues tampoco hay que ir de punta en blanco, pues puedo ir en zapatillas. Yo con mi abuela tenía unas discusiones, niña, ¿dónde vas con esas pintas? Pero bueno, que yo así voy cómoda. Es que es una falta de respeto, ¿tú cómo vas ahí así? O sea, mi abuela, eso era ir en contra de sus príncipes y ella se sentía muy incómoda cuando se la obligaba a ella, ya no digo a los demás, a ella, a, en pos de la otra postura, de la visión occidental, decir, pues quítate eso. Pero tú qué haces vistiendo eso, si es un elemento de discriminación, eso está diciendo que tú eres mujer y que tienes que esconder tu pelo. Pues puede ser que ellas no lo vivan así, no lo sé. Entonces, yo quería compartir con vosotros esto. Bueno, esto es que había preparado la dinámica. Es el caso de esta chica que no sé si lo conocéis. ¿Conocéis el caso de esta chica? Bueno, pues es una chica que vive en Berlín desde los 12 años y siempre ha tenido muchas inquietudes, o sea, ha sido una reivindicativa y tiene inquietudes de reivindicaciones de igualdad, de equidad social. Pero ella comentaba que para ella, personalmente, la hija representa un signo de identidad personal, ¿vale? Porque representa la modestia, la privacidad y su identidad religiosa. Y entonces, este es un caso curioso porque cuando ella le pasó que utilizando su iPhone, pues vio que no tenía ningún emoticono que la representara a ella como persona, porque ella no se sentía cómoda poniéndose una chica con melena castaña o una chica con melena rubia. Y entonces dijo yo, ¿por qué no tengo derecho a representarme a mí misma? Entonces, le escribió a los de Apple y no le hicieron caso. Entonces, ella cogió, aprendió un icod y les mandó la propuesta del emoticono. Y ahora hay emoticonos de chicas con hija, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco anecdótico, pero es también para que nos planteemos que aunque tú alguna idea la tengas muy clara y interpretes un elemento de vestir como un signo de machismo y de represión, pues a lo mejor no todo lo que nosotros interpretamos así, la gente la vive de la misma manera. Y a lo mejor, mira, yo recuerdo que una amiga mía danesa vino a pasar una temporada conmigo en casa. Yo ya había estado viviendo en Dinamarca y cuando ella vino me montaba una historia porque decía, pero ¿y cómo permitís que esté el hombre sentado a la mesa y las mujeres sirviendo la comida? Pero si soy intolerable. Y claro, yo cualquiera le decía a mi madre, siéntate que van a servir los hermanos. A mi madre dice, pero ¿tú estás tonta? Vale, entonces, pues que también hagamos ese esfuerzo. O sea, las situaciones no son tan simples y es cierto lo que decimos, que eso viene de una tradición machista y que muchas chicas lo vestirán sintiéndose que es un engorro y que limita y condiciona su vida, pero que a lo mejor también hay otras miradas que no nos planteamos, ¿vale? Y con esto yo lo único que pretendía era provocaros. No estoy cambiando yo de postura ni haciendo que vosotros cambieis vuestra postura. Simplemente que es un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre que una misma cosa se puede entender de distintas maneras, ¿vale? ¿Tenéis algún comentario sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, daros la enhorabuena porque después de cinco días intensivos, estáis aquí el viernes a primera hora, después de ayer, ¿eh? Eso dice muchísimo de vosotros. Un poco lo que yo quería con este ejemplo no es ni muchísimo menos defender el uso de la yihad, ni mucho menos, sino que nos demos cuenta que para entender las cosas hay que dar una oportunidad de escuchar el otro punto de vista, ¿no? Y que muchas veces cuando conocemos algo es más fácil que lo respetemos porque lo entendemos. Si no lo conocemos, no lo entendemos. Y si no lo entendemos, pues nos cuesta trabajo respetarlo, ¿vale? Y que una cosa que ayuda es ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro y ponerse en el lugar del otro. Entonces, pues, bueno, yo tenía ahí una situación un poco extrema, ¿no? Y yo lo que os decía, por eso de ponerse en el lugar del otro, es imaginaros, pensar, intentar identificar alguna costumbre que vosotros tengáis, algún hábito o algún valor que para vosotros tenga mucho sentido y que tenga que ver con la educación familiar que os han dado, vuestros principios religiosos o lo que sea. Y yo os pregunto cómo os sentiríais si el sistema os forzara a renunciar a eso. Bueno, ya está, lo dejamos ahí estar, ¿vale? No tenemos que detenernos mucho más, ¿vale? Ahora lo que quería, mirad, voy muy rápido porque es que quiero que nos dé tiempo a verlo todo y además quiero que tengamos tiempo para la actividad, para el reto intelectual lúdico del final, ¿vale? Entonces, voy muy rápido. De hecho, todas esas actividades yo tenía pensado cararnos y hacer dinámicas, pero las vamos a dejar. Las tenéis ahí, son elementos de reflexión y vamos a continuar. Mirad, lo que tenéis en la pantalla son unas cartas que estaban preparadas para hacer un juego que también he decidido no hacer porque nos diera tiempo a ver más cosas, ¿vale? Nosotros les llamamos las cartas de dilema. Gracias. Gracias.